El gobernador de Oaxaca, Gavino Cue, aseguró que continúa pidiendo al gobierno federal un apoyo extraordinario para pagar el mayor número de deudas a proveedores porque ya no hay recursos. En entrevista señaló que está en contacto con el titular de la Secretaría de Hacienda, quien se comprometió a otorgar dicho apoyo, pero que hasta el momento todavía está en espera. Nosotros requeriríamos para dejar en ceros y perfectamente en una CLC alrededor de 2.500 millones de pesos. No creo que nos vayan a dar esa cantidad, quizás nos vayan a dar menos. Año con año, cuando teníamos la problemática del YEPO, nos ayudaban. Ahora, una de las razones por las cuales tenemos estas CLCs es precisamente por el hoyo que nos hizo el YEPO. El déficit tan grande que teníamos, tuvimos que ir pagando. Si bien es cierto, la federación se llevó la nómina, pero el déficit acumulado que traíamos lo tuvimos que absorber nosotros. Hay que entender, dijo, que no son las deudas con las personas, sino con los gobiernos. Y si en determinado momento no se tienen los recursos para cubrirlas de ninguna manera, significa que no se pagarán. Con imágenes y información de Ernesto Rojas, Agencia Cuadratín.